Viñolo debería saber si sus compañeros están en condiciones de llevar un juego al extremo. El domingo pasado, horas después del Superclásico en Pasión por el Fútbol, programa que se emite por Canal 13, hubo una tensa discusión entre Nico Distancio, cronista de River, y Horacio Pagani. Ya hace rato que se vienen tirando munición gruesa, Pagani le molesta de que Distancio le diga que es hincha de Boca. Pagani, si bien todos pensamos que es hincha de Gena, dice, él quiere mantenerlo oculto, no hacerlo público, como que a los hinchas de River no les interesa mucho la opinión de un periodista de Boca sobre los partidos de River, por eso prefiere mantener oculto de quien es hincha. Cuestión de que esta discusión fue un poco más grave porque Pagani se levantó de su asiento, se acercó a Nico Distancio como para querer agarrarse a trompada. Fue un momento realmente muy tenso. Alejandro Fantino, periodista muy reconocido en el mundo deportivo, así se refirió a la actitud del Pollo Viñolo. Soy periodista deportivo, entre tantas cosas. Ese sistema de pelea, de discusión, el tema es que tenés que saberlo llevar. Para hacer eso tenés que ser amigo con el que estás discutiendo. Si no sos amigo no lo hagas porque puede terminar mal. Trabajé con los dos y nunca he tenido problemas ni con Nicolás ni con Horacio. Sí te digo que Viñolo debería saber si sus compañeros están en condiciones de llevar un juego al extremo. Yo no puedo arrojar ninguna piedra porque haciendo el juego del fútbol lo hacíamos mil veces a eso. Tengo ahí una famosa frase mía que me han hecho una pelea. Dije, chico, pará, 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 un segundito. Si van a hablar que sea faltando ser respeto. Pero no había pasado que los tipos se estaban puteando hoy diciéndose barbaridades. En este caso me parece que es un juego que yo no recomiendo hacer porque termina mal y no está bueno. La gente no compra más eso. Si te gustan los análisis de Mojo, Leto, Augusto César, Toti Pazman que acostumbramos a subir al canal y te gustaría apoyarnos económicamente, te cuento que ahora podés hacerlo con el botón de aquí abajo que dice gracias. Al hacerle clic podés elegir el importe, pagar con tarjeta de crédito, de débito y así colaborar con el canal. Tu ayuda es importantísima para ayudarnos un poco a solventar gastos de producción, grabación, edición. Poder continuar brindando este servicio y además inclusive subir más videos por día. Desde ya, muchísimas gracias. Sí, me parece que está buenísimo la discusión futbolera, el debate. Eso yo creo que nos gusta a todos porque es show, ¿no? Y bueno, está bueno ver cómo discuten sobre un mismo tema, dos opiniones diferentes. Lo que ya me parece que se cruza la línea es pasar a las trompadas, llegar a una pelea a puños. Eso me parece que no da para transmitir esa imagen en un medio de comunicación tan masivo. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Yo también quisiera agregar que, por supuesto que Horacio Pagani es un tipo mayor y es responsable de sus actos. Pero me parece que la producción de Canal 13, sus compañeros, tendrían que tener en cuenta que es un tipo muy grande. Supongo que debe tener más de 70 años. Cuando tiene esas discusiones, cuando se engrana tanto, no le subirá la presión, no podrá tener alguna descompensación, algún problema de salud debido a estas peleas. Me parece que tendrían que tener más cuidado, especialmente, con todo respeto lo digo, pero es un hombre mayor y me parece que tendrían que tener eso en consideración. Me gustaría saber su opinión también en los comentarios. No estoy diciendo que tenga problemas de salud ni nada. Digo de que una persona mayor, las peleas, las discusiones, los momentos de estrés, puede pasar cualquier cosa. Pollo Viñolo, a todo esto en un programa de hechimentos, dio su opinión sobre lo que fue la pelea de D'Istazio y Pagani del domingo a la noche. Primero me sorprendió, claramente me sorprendió, no me gustó. Y bueno, nada, la primera reacción traté de frenar Horacio, pero bueno, en definitiva son cosas que pasan y más estando al aire, ¿qué querés que no pasen nunca? También se le preguntó si sintió que pudo haber hecho otra cosa, si vio venir la situación de la pelea y así respondió el pollo. No, estamos haciendo un programa de debate futbolístico y yo trabajo con gente que en todos mis programas que tienen la verdad una buena relación. A mí me gusta trabajar con gente que se tenga respeto. Lo que pasó todavía no me gustó para nada, no se puede tolerar, no se puede admitir. Gente, pequeño consejito antes de continuar con el video. Si estás necesitando una página web profesional para presentar tus productos, servicios, atraer nuevos clientes, ventas, podés escribirme. Yo, además de los videos de fútbol, soy desarrollador web y bueno, cuando me digas a qué te dedicas, puedo mostrarte un diseño que podría ofrecerte, brindarte asesoramiento, presupuesto y demás. Espero tu mensaje, ventas arroba reportefutbol.com.ar Este mail también te lo dejo copiado en la descripción del video. Sí, yo estoy de acuerdo de que, por supuesto de que las discusiones en tono elevado es contenido que se hace viral y le suma al rating del programa. Hasta ahí estamos de acuerdo, de hecho, en el programa Show del Fútbol que dirigía Fantino los domingos a la noche por América. Nos encantaba a todo el mundo esas discusiones futboleras, pero reitero, ya cuando empieza a haber violencia física de puñetas y eso, me parece que no da para... No, me parece que ya se pasa de la raya. Al pollo le preguntaron si Pagani y Estacio iban a ser sancionados al respecto y así contestó el conductor. No tengo idea. La verdad que no lo sé. Insisto, somos compañeros. Es un área que a mí ya no me compete. Yo no soy un superior, nada. Soy compañero de ellos y, bueno, en tal caso la decisión la tomará gente del canal. Por supuesto, no yo. La periodista de Chimento se le preguntó al pollo, les comentó en realidad que Beto Cacela también trabaja con Pagani en el programa Bendita TV y como que sabe sobrellevarlo a Pagani para que no, si bien se enoja y qué sé yo, que no explote a tal nivel de querer agarrarse a puñetes. De si el pollo tenía algún secreto para poder manejarlo a Horacio y así respondió el conductor. Sí, bueno, yo no sé. La verdad que insisto, lo que pasó me sorprendió y no me gustó. Después no sé cómo es mediar y que no llegue a esos niveles. Gente grande que creo que tiene que controlarse. Es normal. Según tengo entendido, la producción del programa decidió suspender a Horacio Pagani por un programa. Es decir, en teoría no va a estar presente en el estudio el próximo domingo en el programa. Bueno, gente, si les gustó el video los invito a apoyarme con un me gusta, suscribirse a Reporte Fútbol 2 para activar la campanita para entrarse enseguida en las nuevas publicaciones futboleras que estamos preparando. Muchas gracias por el aguante. Chau. Aquí te dejo dos videos futboleros para seguir informando y entreteniéndote. Toti Pazman, aún disconforme con este Boca que ganó un Superclásico y está puntero. Y en este otro video, Pollo Viñolo mostrando su famosa mano misteriosa izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!